He muerto. Soy Edu. Y hoy no tengo ojos. ¿Qué tal, amantes del misterio? Bueno, pues otro día más en Santa Tegla, otro día más que se lía con la cámara de caza. Ya os lo he dicho, me estáis preguntando bastante que dónde se consiguen estos aparatos. Pues la nuestra os voy a poner en la descripción donde la hemos conseguido, así que si queréis pillaros una igual que esta, nada más que tenéis que pinchar en el enlace. Nos está dando una satisfacción tremenda. Así que os voy a explicar esta vez qué ha capturado, cómo se ha activado, ¿no? Vale, ¿veis? Voy a enseñaros un poco antes de nada lo que pasó en el directo que yo no vi porque la experimentación que iba a hacer yo esta noche era otra cosa, era algo diferente, era vendarme los ojos, ¿vale? Como estoy en este lugar, con los ojos vendados, una sabana por detrás para que podáis ver el viento, aunque yo lo sintiese, la cámara de caza aquí abajo apuntando hacia la nada y quiero que veamos la secuencia de vídeo completa y ahora la vamos a analizar en breve. A la madre del hijo muerto Muerto Soy Edu Y hoy no tengo ojos Vale, no sé si lo habéis notado, pero han pasado muchas cosas. O vamos a empezar comentándolas, vamos a volver al principio, que es esto. Ahora va a pasar una sombra desde aquí hacia aquí y fijaros que la cámara tiene este sensor apagado, ¿vale? Vamos a fijarnos en cámara y en el movimiento de una sombra. A la madre del hijo muerto ¿Veis? Ha pasado una sombra y la cámara encendida. Esto se ha encendido. Este es el foco infrarrojo que tiene la cámara para hacer fotos en visión nocturna. Muerto Y de repente la oscuridad algo se interpone entre el foco, la cámara, yo y esta cámara infrarroja. Es decir, hay algo en mitad delante de la pantalla. Soy Edu Luego se aparta un poco Y hoy no tengo ojos ¿Veis? Y la cámara se apaga. Bien, pues vamos a analizar a qué hizo fotografía o a qué leche activó este aparato. Nos vamos aquí y como veis estas son las fotografías que hizo las primeras como siempre por activación de como en el vídeo anterior que podéis ver aquí que os aparecerá de la cámara los he eliminado pero vamos a ver la fotografía ¿Veis? Fotografía a la nada vamos a quedarnos con 21 grados centígrados y a las 23.13 si veis el directo más o menos empezó a las 11 menos 10 y cosas así entonces a las 11 menos 10 menos cuarto entonces 28 minutos después ocurre esto de la cámara que como podemos ver aquí coincide más o menos minuto arriba, minuto abajo con la hora del lugar ¿Vale? Ahora bien vamos pasando las imágenes y vemos que no hay nada pero vamos a ver el vídeo que el vídeo sí es interesante lo voy a poner completo y ahora lo analizamos otra vez como antes muerto soy Edu y hoy no tengo ojo ¿Vale? hemos escuchado que he dicho soy Edu hoy no tengo ojo que es lo que coincide con esto es decir estamos ahora mismo en el fotograma es decir aparte que hemos visto la cámara encenderse no sé si habéis apreciado pero vamos a ver ahora el vídeo echándolo hacia atrás y fijaros la iluminación ¿Veis? hay una sombra que le inunda todo hay una sombra tío es decir hay algo tapando la luz en frente de mí pero no es algo que esté solo tapando la luz que yo creía que era un insecto lo que había pasado al principio es que es una oscuridad total bueno no total porque se ve pero es como algo traslúcido ¿no? no sé si os dais cuenta aquí en esta oscuridad que se pone de repente y enciende aquí está ¿vale? y diréis bueno la cámara ahora no tiene árboles delante estuvimos más de tres bueno de dos horas y media estuvimos casi tres horas en el directo ¿a qué más hizo fotografía? pues voy a enseñar a qué más hizo fotografía aquí tenemos 23, 27 ya empieza a bajar la temperatura blanco y por raf y a la foto de la luz ¿vale? como veis se mueve un poco ¿veis? que se está moviendo la cámara ¿por qué? porque esto coincide justo en el vídeo con el minuto 41 unos 14 minutos después con el minuto 41 que lo pondré 41, 22 creo que lo he calculado si no recuerdo mal voy a ponerlo vale 41 aquí está apuntando ahora habrá saltado otra vez esos son los movimientos esta fotografía pues coincide con estos tres fotogramas y esta imagen vale con este vídeo ok con este vídeo este siguiente lo mismo al parecer fijaros no hay nada vale y bueno aparte se ve aquí una luz extraña que voy a ponerosla no sé qué es porque hace un movimiento ahí de cinta extraño pero este movimiento de cinta extraño no coincide con la activación yo creía que sí la primera vez que he analizado este vídeo lo que pasa que luego coordinándolo ahora con el con el vídeo en directo podemos ver que fue en el 45 25 y fijaros lo que es lo que activa la cámara está podrido y lo pongo aquí 45 25 y mira lo que activa la cámara ya no tienes lengua para hablar con tu padre aquí está aquí se activará y te enseño soy yo activo la cámara ok esos son los porrazos que no ha capturado la cámara pero como curiosidad aparece aquí algo haciendo una finta pero que no es la razón por la que se activa y todo lo demás que podemos ver luego de la cámara pues así se ve muy claro que somos nosotros moviéndonos evidentemente para coger y si ponemos el vídeo que está aquí no aquí ya la cogí y la apagué podemos ver aquí la moví y la coloqué aquí vale es decir ya va coincidiendo coincidiendo mucho con lo que estamos haciendo y se ve en la fotografía aquí por ejemplo después que vino José lo capturó a él aquí más de lo mismo vale aquí pongo la mano delante etcétera etcétera pero es eso otra vez la curiosidad de que coge algo se pone enfrente algo coge y se pone delante nuestra y luego la cámara va y vuelve a registrar el vídeo o sea se activa y en el vídeo se ve como también se oscurece la zona eso es lo curioso bueno y lo dicho quien quiera saber un poquito más de estas cámaras que hable conmigo o yo no soy un experto pero oye mira curiosidades nos están sacando y no curiosidades aisladas sino curiosidades de ocurre algo en la otra vez fue como los niños estaban hablando y ahora pues otra vez vuelve a activarse lo que es la la cámara mientras os está ocurriendo un fenómeno en esta ocasión visual que evidentemente ya hay gente bueno aquí ahora mismo no pero más adelante en el chat todo es en directo aquí estábamos creo que Paco comentó ¿dónde está? demo la cámara ¿lo ve? es decir ya aquí Paco se había dado cuenta de que la cámara había saltado bueno aquí ya estamos dando sugerencias lo que pasa es que lleve la la cámara la de esta etapa ¿vale? pero más solito ahora mismo y el carajo a la luz ¿lo ves? Paco también lo había visto aquí al carajo a la luz es decir no es que se había la luz es que algo había delante de la luz ¿lo ves? y Ross también se dio cuenta sí la imagen de luces y sombras es rara las ramas crujiendo que estaban escuchando pisadas es decir todo esto lo estamos viendo en directo estamos viendo unos fenómenos que están ocurriendo en directo evidentemente yo no los veo tengo aquí el ojo pero yo lo estoy sintiendo y aquí se está registrando en esto bueno pues nada espero que haya parecido tan curioso como a mí y si queréis fenómenos en directo pues seguiremos haciendo esta serie de locura y analizándola tras hacer el directo un saludo chicos y nos vemos en el siguiente emip directo